y hablar libremente, ¿no? Sí, fuerte, picante, desde lo político, ¿eh? Desde lo político, con muchas acusaciones, con... Sí, entre los tres. Entre los tres, ¿no? Sí. Ahí estuvo parejo, ¿no? Pero hubo otra instancia también en la que fue difícil, y eso nos decían ayer la gente que estaba siguiendo en vivo el debate, escuchar, entender de qué se hablaban, porque en este caso lo hicieron todos a la vez, ¿no? Sí, de todas maneras acá lo que queríamos mostrarles a ustedes, que también fue muy sustancioso ver las reacciones de las personas que estuvieron acompañando a los candidatos, ¿no? Porque entre ellos estaban... Había muchos funcionarios. Muchos funcionarios, personas con cargos públicos, allegados al concejal Bussi, ministros, bueno, allegados al concejal Bussi, que son candidatos en estas elecciones, que son parte de su equipo de trabajo en el Consejo Deliberante, y, bueno, tuvieron reacciones muy evidentes sobre lo que se decía durante el debate libre. Claro, claro, claro. ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? Hay más. Yo creo que sí. Así que está bueno ver este combinado de lo que pasaba al aire acá y lo que pasaba detrás de escena con la gente que estaba mirando el debate. Lo vemos. Este gobernador tiene el pago en tiempo y forma. Mire, gobernador. No he tomado un solo centavo de dólar de deuda eterna. Un solo centavo de dólar de deuda eterna. No he hecho nada con Tucumán. Nada con Tucumán. Tucumán está en orden, Tucumán está en paz, Tucumán tiene paz social, no le debemos un centavo a nada. La nación se ha hecho cargo de la red de la provincia, que dejó el cargo del señor... No es verdad, la estamos pagando nosotros. La nación se ha hecho cargo con todo fiscal. En el pacto fiscal. Mira, mire eso, gobernador, mire lo que es. Esto que está acá, es cómo ha subido, cómo ha subido la coparticipación de la provincia. ¿Sabe qué es lo que hace usted? ¿Sabe qué es lo que hace usted? ¿Sabe qué es lo que hace usted? No, usted no se hace cargo. Eso es lo que le tiene que decir a la tucumán. Y es un gobernador que no se hace cargo. Eso es lo que tiene que decir. Usted forma parte de un espacio político que en tres años se ha cambiado tres veces de nombre. Primero era el acuerdo de Luis Soltanán. En el 2016 fue cambiado. Y ahora nos vamos de Tucumán. No sé cómo es lo que hace. Por eso, de hecho, 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 de hecho. El tercer camino es la fuerza republicana. Ay, fuerza republicana, usted sabe una cosa. Tiene que rendir cuenta de su patrimonio. Eso es lo que tiene que decir. Mi patrimonio, señora, permita que no haya estado en la ciudad. Yo fui tan idiota en la ciudad de la ciudad. Señor, no, permita. Primero, no, ahora déjeme que estoy amando yo. ¿Puede ser que el gobierno provincial no tome una reacción? ¿Usted está en contra del Poder Legislativo? ¿Quiere serán la legislatura? ¿Cómo hacen los gobiernos de facto? ¿Quiere serán la legislatura? ¿Estoy en contra del ejército? ¿Puede serán la legislatura? ¿Qué creen el consumo del total de presupuesto? ¿Puede serán los fondos para 3.000 millones de pesos? ¿Cuánto trabajo de los abogados? No tenemos déficit fiscal. ¿Cuánto trabajo? No tenemos déficit fiscal. Igual que falta en toda la Argentina. Pero falta menos trabajo. No, por favor. Yo les puedo asegurar. No dan las estadísticas. Yo les puedo asegurar. Y en la estadística criminalidad, ¿por qué son entonces? Usted está vinculando pobreza con criminalidad. Tenga cuidado. No confundan los pobres con los criminales. No dicen eso. No dicen eso. No dicen eso. No dicen eso. Todavía facilita la penalidad. No facilitar la penalidad. Tenga cuidado. No. No tengo ni idea. Yo soy lo que digo. No confundan los pobres con los criminales. No confundan los pobres. Es tu plan desastroso. El proceso de prevenir los últimos 20 años. ¡ knee! ¡ использuvia, señora Popolka! No debes pagar roadwayes, que nahm new, ni bagoutique, ni bagoutique. Si no hay otra cosa, todo lo ha hecho. Usted no ha hecho nada. Salta, saltea vos. Este Gobierno Nacional ha hipotecado el futuro de todos los ángeles, ¡ustedes son muy mal! ¡Scientos millones de dólares en el grado externo, ¿quién va a pagar eso? Quien va a hacerlo. ¡Se auch, por favor viatro al futuro! fue intensísimo el debate en estos 8 minutos libres, idas y vueltas se vivió este debate libre del otro lado, Gaby si, aquí estamos exactamente si ustedes lo escuchan de ahí, imagínense como hay momentos en que no se escucha nada del debate en esta sala, las vivas y los aplausos de cada uno de las hinchadas les comento, mientras que seguimos siendo TT número 1 en Twitter en este momento Panorama Tucumano uno de los temas más hablados en este momento de la red social Twitter, y aquí están a full los teléfonos y también los aplausos y las risas, por supuesto, irónicas de todo, caras de enojo, hay de todo un poco bien, muchas gracias Gaby y mientras vos hablabas, los candidatos vamos a un corte para que se acerquen los asesores vamos a ir a una pausa, ya venimos gracias 20 propiedades ineclaras 70 viajes al exterior viajes a Macri un machero cuenta en suizo un machero papá querido bueno, bueno, ahí veíamos de todo de todo de todo el mundo el mundo